Condón en lugares frescos y secos Verifique la fecha de caducidad o que la fecha de fabricación no pase de 3 años Fíjese que el paquete no esté roto y hábelo con cuidado para no romper el condón No desembolle el condón antes de ponérselo No lo abra con los dientes Si el pene no está circunciso, tire de la piel hasta pelarlo Presione la punta para sacar el aire mientras lo coloque en el pene recto Sin soltar la punta, desembollelo hasta llegar a la base del pene Siempre colóquese el condón antes de cualquier contacto sexual No use cremas ni vaselina como lubricantes porque deteriora del condón Condón en lugares frescos y secos Verifique la fecha de caducidad o que la fecha de fabricación no pase de 3 años Fíjese que el paquete no esté roto y hábelo con cuidado para no romper el condón No desembolle el condón antes de ponérselo No lo abra con los dientes si el pene no está circunciso Tire de la piel hasta pelarlo Presione la punta para sacar el aire mientras lo coloque en el pene recto Sin soltar la punta, desembollelo hasta llegar a la base del pene Siempre colóquese el condón antes de cualquier contacto sexual No use cremas ni vaselina como lubricantes porque he deteriorado el condón Después de eyacular, sujete el condón por su base y retire el pene antes de que pierda su rigidez Quítese el condón con cuidado que no botee Tire el condón a la basura después de usarlo O me apoye directamente Después de eyacular, sujete el condón por su base y retire el pene antes de que pierda su rigidez Quítese el condón con cuidado que no botee Tire el condón a la basura después de usarlo O me apoye directamente Tire el condón con cuidado que no botee 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 Gracias por ver el video